Muy buenas gente, vamos con Capricornio para el día de hoy, comenzamos con la salud Bueno, hay cosillas ahí que te vienen del pasado, pueden ser incluso molestias, pequeñas enfermedades heredadas que hoy te van a dar un poco ahí la lata, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, un poquito de paciencia, llevarlo como uno pueda ahí y que pase En cuanto a lo laboral, el dinero, lo económico, mira, es un día esplendoroso cualquier posibilidad que tú veas por muy loca que sea, cualquier idea, si tienes tu propio negocio o inversiones es un día para arriesgar un poquito, pues se te premia, se te aconseja Digamos que todas las puertas las tienes abiertas hoy, desde luego, si estás pensando en pedir un aumento Si estás con la idea de cambiar de trabajo, de proponer cosas, todo lo relacionado con este sector con el tema económico, está muy, muy favorecido, de verdad, en el día de hoy En cuanto al amor, el amor, cuidado con las historias de celos, ¿vale? Ya sea que tú tienes celos o que te lo tienen a ti El tema este está bastante señalado en esta jornada O sea, que cuidadito, si somos nosotros los celosos, no nos pasemos, pues estamos exagerando Y si nos vienen ataques de celos por la persona que nos interesa, pues bueno, pues estar preparado para que no nos enfademos y no tiene motivos Un poquito ahí, ¿vale? Ese tema de los celos hoy va a estar un poco presente ¿De acuerdo? Lo veremos un día también Para buscar pareja un poco extraño, pues puedes dar con una persona muy celosa Que esté ahí, este tema ahí fastidiando